Señora, la soga en el cuello la tiene Nicolás Maduro, ya que está recibiendo amenazas de parte de la pandilla. Vamos a ver esto, que esto está demasiado grave. En el mercado de Santa Luz, ya sabes que tenemos cuatro baños, ¿verdad? Tú lo sabes que tenemos cuatro baños por aquí malandreando, maldito. ¿Verdad? A donde te pesquemos ya sabemos que tus ocho escordas no te van a servir. Somos una organización de un poco de maldito, que la vida nos apesta, maldito. ¿Sabes? En estos momentos ya sabemos también que a donde te pesquemos, tú lo sabes, que a donde te pesquemos te vamos a p*** la cara, maldito. Es el AMPA. Lo mismo que te permitiste en el chocacer, no te lo vamos a permitir por hacer luz guila. Señores, se jodió esto. Cuchan atención. Hace varios días que la cosa está caliente en Venezuela, todo el mundo sabe que sí. Maduro no retira el poder, pero ¿qué pasa? Que las pandillas están hartas de lo que está pasando. Ustedes vieron que cuando se armó el lío en julio, las pandillas se fueron del lado del pueblo. Todo el mundo vio eso, ¿verdad? Pero que esta vez las pandillas volvieron a salir y no se quedaron callados ante Maduro. Y le dijeron que a Maduro, que le dan 12 horas para entregar el poder y de no hacerlo, van a explotar el Palacio de Miraflores. Así como ustedes le van a poner una boom. Así como ustedes oyen, una boom. Ustedes saben a qué me refiero, ¿verdad? Y le han enviado esta fuerte amenaza al dictador. Por lo cual el dictador, señores, ahora me dicen que supuestamente, dicen, no se encuentra en el Palacio de Miraflores. Y que hace rato siempre dicen lo mismo. Que Ericka que se va, que vuelve de nuevo. Yo no entiendo dónde el dictador está metido. Pero el caso es que el Ampas, no sabemos si es el Ampas, pero ellos dijeron, este es el Ampas. Entonces, son el Ampas. Esa pandilla peligrosa en Venezuela, que todo el mundo la conoce, me la ha respetado y temido. Le ha dado a Maduro lo que son 12 horas para que deje el poder. Ya la cosa está fuerte. Maduro no tiene escapatoria, señores. Y yo digo, señores, que si ellos quieren agarrar a Maduro, se le va a hacer bien fácil. Porque el hombre anda haciendo disparate. Mírenlo cómo él anda sin escolta. Bueno, yo no lo veo con escolta en un campo de Venezuela. Y el tipo está lo más tranquilo del mundo, ahí bailando y haciendo moriquetas, como decimos los dominicanos. Lo más tranquilo del mundo, comprando naranja, comprando cosas en un campo de Venezuela. Y siendo amenazado por pandillas de tan alto calibre. Yo de verdad no entiendo qué pasa por la cabeza de Nicolás Maduro muchas veces. Y ahora mismo que ustedes le subieron esta imagen, una de estas pandillas. Las cuales también se encuentran en un monte de Venezuela, en un campo. O, quiera Dios que no sea en el campo que está Nicolás Maduro. Porque si es así, se van a encontrar frente a frente y cara a cara. Pero ustedes pueden ver que esas personas andan fuertemente armados. Ya que andan con armas de alto calibre, explosivos. Por lo que, por eso mismo están diciendo que están por hacer un atentado en el Palacio de Miraflores. Que la cosa está fea, señores. Esperemos que las cosas no escalen a mayores en Venezuela. Porque si no, se va a poner fea la cosa. Pero yo les voy a dejar con el videíto aquí. Para que ustedes vayan del mensaje que le envió el AMPAZ. A lo que es Nicolás Maduro. Y luego tengo que seguir contándole, porque la cosa está demasiado fea. Y tengo más cosas que mostrarles. Que están pasando ahora mismito en Venezuela. En el mercado de Santa Luz, mil. Ya sabes que tenemos cuatro baños, ¿verdad? Tú lo sabes que tenemos cuatro baños por aquí malandreando, maldito. ¿Verdad? A donde te pesquemos, ya sabemos que tus ocho escordas no te van a servir. Somos una organización de un poco de maldito. Que la vida nos apesta, maldito. ¿Sabes? En estos momentos, ya sabemos también que a donde te pesquemos. Tú lo sabes que a donde te pesquemos te vamos a partir la cara, maldito. Es el AMPAZ. Lo mismo que el vestido de la chacera, no te vamos a permitir para tener los guilas. Vamos a morir. Es el AMPAZ. ¿Sabes que sí? Es el AMPAZ. Que esto se lo voy a estar mostrando más adelante en este mismo video. Quédense aquí porque la cosa está demasiado interesante. Pero antes de esto tengo que meterle este videíto. Ya que Nicolás Maduro ya envió un mensaje donde él decía que él no había dicho en ningún momento que él no se iba a reelegir. Y que él no iba a, ¿cómo se llama esto? A tomar el pueblo con la fuerza. Cuando todo el mundo vio su mensaje, vio ese video. Vamos a ver este video ahora mismo que lo subieron. Y el dictador quedó en ridículo ante el mundo, señores. Esto da pena de ver la Venezuela. Vamos a ver esto. Porque empezaron a decir en el mundo, Maduro anuncia que va a ganar las elecciones por las buenas o por las malas. Jamás, jamás, yo diría eso. Jamás lo dije. Jamás lo dije. Máximo guión y movilización cívico-militar. Que el equipo gana. Y vamos a ganar. Por las buenas o por las malas. Vamos a ganar. Siempre a ganar. Nosotros iríamos al combate. Nosotros jamás nos rendiríamos. Y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas. Y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas. Liberaríamos nuestra patria con las armas. Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fraticida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. Lo quiero hacer por las buenas. Pero si tengo que hacerlo por las malas y convertirme en un dictador, y convertirme en un dictador, lo voy a hacer por las malas. Que lo sepan. Y ustedes saben que yo no hablo por hablar. Me quieren sacar de aquí para ir por ustedes, compatriotas. Para ir por su vivienda. Aquí no me saca nadie, caballero. Aquí no me saca nadie, caballero. Que el equipo gana. Y vamos a ganar. Por las buenas o por las malas. Vamos a ganar. Siempre a ganar. Está dicho. No digo más. A buen entendedor. Ustedes acá me han de cuya señores, donde él dice, que lo que no van a hacer con, como se llama esto, con votos, lo van a hacer con las armas. Por eso ahora le quieren meter una bomba en el palacio de Miraflores. Y yo no quiero ver por qué se estén quejando. Porque las cosas son así. Usted prometió de que iba a ganar a las buenas o a las malas. Y que de aquí no lo sacaba nadie. Pues bueno, pues aténgase a la consecuencia. Porque ahora el AMPA, si tú esta pandilla están detrás de la cabeza de él. Y ahora está llorando, señores. Estas son cosas demasiado delicadas. Que hay que tener valor para enfrentarla cuando lleguen a pasar un dictador. Y él lo dijo, si tengo que convertirme en un dictador, me voy a convertir en un dictador. Y luego dice que él no dijo eso en ningún momento. Pero bueno, déjame seguirle contando. La cosa está demasiado grave. Ustedes vieron que yo le montré en un videito ayer. Que supuestamente Padrino López había salido de Venezuela. No supuestamente. Se confirmó que el tipo se hubiera ido a Honduras. Se juntó con el presidente de Honduras o con el primer mandatario. No sé con quién fue. Yo sé que fue con una persona importante de Honduras. Pues bueno. Se rumora que también Nicolás Maduro posiblemente salga a Cuba. Antes de que se acabe este mes. No sabemos con qué tipo de intenciones. Pero no lo va a hacer ahora. Y mucha gente dice, ¿por qué no se va para ahora para Cuba? Y es que es obvio. Si él se va para Cuba ahora. Cuando vuelva de Cuba va a perder muchísimo poder. Porque el ejército, señor. Ustedes vieron. Que renunciaron más de cinco generales al mandato de Nicolás Maduro. Entonces, si él está dando aquí. Está dando tanto poder de parte del ejército. Imagínese que él se vaya a Cuba. No va a tener escapatoria. No va a tener remedio. El ejército no va a respetar para nada, señor. Por eso él no puede hacer lujo. Se dice a Cuba ahora mismo. Él está esperando que la cosa de carne para salir del país. Y yo sé. Déjalo, déjalo. Déjalo, déjalo. Déjalo. Que automáticamente se vaya para Cuba. María Corina Machado y el mundo González. Va a comenzar a hacer más protestas. Porque la protestas se está organizando. Vente, vente, pero vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Pero desde que él se vaya para Cuba, la protestas van a seguir, señor. Te quedas tranquilo, te quedas tranquilo. Vamos, vamos, vamos. Y vieron que el grupo de la Oaxaca. Ya, 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 te quedas tranquilo esa mierda. Yo estoy tranquilo, yo no he hecho nada. Y toda la vaina. Nicolás Maduro se encuentra acorralado. La pandilla por un lado. Un ejército el cual no confía en él. Entonces, el tipo, ahora mismo, señor, está que no duerme. Porque imagínense ustedes. Pandilla por un lado. El pueblo te odia. El ejército ya no confía en ti. Y por otro lado, tiene al ejército privado más grande del mundo metido en Ecuador. Que son los Black Waters. Toda la razón la tiene el tipo para no dormir. Antes de mostrar este video interesante que ha filtrado los hackers y anónimos. Déjenme mostrarle esto antes de que ustedes se vayan de este video. Porque sé que hay mucha gente que se va a salir pronto. Mire. Supuestamente. Voy a decir supuestamente porque a mí no me gusta desinformar. Bueno, supuestamente. Yo digo supuestamente. Cuando subió un desgraciado del régimen de Nicolás Maduro. Agarraron a americanos intentando entrar a Venezuela. No creo que sean de Black Waters como ellos dijeron que eran. Es porque esta gente son panzones. Y de todo esta gente de Black Waters tienen cuadritos. Son gente que están preparadas militarmente para cualquier situación. Vamos a ver este videito de unos supuestos americanos que agarraron en Venezuela. Yo no puedo afirmar de que ese video sea cierto ni de que sea falso. Pero para mí de cierto no tiene nada. Yo no he visto el primer. La primera persona que se encuentra en los Black Waters que está en esa barriga. No lo he visto. Y al que lo encuentre que me lo mande que le voy a dar 100 dólares. Por Instagram me lo pueden mandar. Si encuentran un Black Waters con esa barriga. Yo le voy a mostrar un video a ustedes, señores, que no tiene desperdicio. Oigan, donde el Ministro de Cultura hace que dan en ridícula a Nicolás Maduro, señores. Ando el Ministro de Cultura le dijo a Nicolás Maduro que las personas votaron por amor. Y que votaron por ayudar a sus seres queridos que están fuera del país. Ustedes tienen que ver esto, señores. Esto no tiene más de la movilidad. Yo voy a decir corto algo que es muy largo. Porque venimos de un proceso electoral que poniéndonos de acuerdo en una premisa podemos mirar con mayor objetividad. Y es que ya terminó el proceso electoral. Es decir, ahorita podemos hablar de una manera distinta como hablamos cuando estamos en campaña electoral. Que obviamente se centra en unos mensajes determinados. Bueno, tomando lo que Ovilia plantea sobre el odio, presidente, yo creo que es importante cerrar el foco. Porque ciertamente hay una estrategia para sembrar fractura y ruptura en los hogares, en las familias, en las comunidades. De otro modo no se habría producido ese fenómeno tan horrible, ¿no? De las expresiones de violencia, de amenazas que todavía están presentes. Pero si nos recordamos de la campaña electoral, nosotros tenemos que separar la paja del grano y saber que del lado de la oposición, presidente, se vendió y muchas personas votaron por la opción o por las opciones de la oposición, porque así como se vendió en el 2015 la idea de la última cola y de buena fe gente votó harta de la cola, también hay gente que votó por amor, por amor a los venezolanos que se han ido del país. Y les ofrecieron porque regresen. Vota porque regresen. Y mucha gente lo hizo, presidente, no odiando, sino amando a sus seres queridos que se han ido a otras partes. Entonces hoy no basta con denunciar el odio que existe, también estamos obligados a identificar a aquel venezolano que no votó por odio, por una opción distinta a la revolución bolivariana, sino que lo hizo por amor a su familia, porque quiere su reencuentro. Entonces yo hago un llamado aquí... Pero fue una gran manipulación. Fue una gran manipulación y convirtieron... Una gran manipulación. ¿Por qué esa gente se fue? Porque aquí le robaron al país el 99% de sus ingresos. El país fue sometido a una guerra económica que es difícil conseguir que otro país en el mundo la aguante. Porque le vendieron Iván Duque, Sebastián Piñera, que en paz descanse, y todos ellos le vendieron que llegaban a triunfar y a tener grandes negocios en el exterior. La migración, como en muchos procesos socialistas y revolucionarios del mundo, fue también un montaje de una gran manipulación sobre bases materiales reales de que mucha gente fue a buscar una opción económica en el exterior. Y entonces convirtieron lo que es un hecho de amor... Señores, miren este video como Nicolás Maduro se anda durmiendo, se anda dando los discursos. Miren esto. No sabemos qué tiene en la cara, está como borracho. Miren, se quedó dormido, ¿eh? Marico, veis cómo se queda dormido, ¿eh? Mira. Eso es para el que no me cree y dice que no me cree cuando yo le digo a ustedes que el hombre no está durmiendo, porque se encuentra preocupado por todas las cosas que están pasando y que en Venezuela, señores, este hombre está teniendo demasiado problemas. Métese, métese. Yo le digo a ustedes, yo voy a bajar con este videíto para que ustedes vean de lo que está pasando en Perú con esta misma pandilla de Lampas, los cuales también están amenazando a Nicolás Maduro en Venezuela, que hay una situación de racismo en lo que es, ¿cómo se llama esto? Chile. No me gustó para nada los comentarios que vi de los chilenos ayer. Respecto a muchos de los chilenos, por eso comentario que yo vi no es tan bien contra los venezolanos. Vamos a ver este videíto de lo que está pasando en Perú con los migrantes de Venezuela de la pandilla de Lampas. Y después le mostré un videíto que sube anónimo sobre la situación de Maduro. ¿Qué piensas que toda la vida iban a ganar? ¿Iban a joder toda la vida? ¿Ah? Mira para acá, mira para acá. Este es el mío. Así es, ganaste, ganaste, ahora te tocó perder. ¿Y vamos a llegar? Acá, en esta, encima. ¿Cómo demas? Ana. Ana. ¿Tú cómo demas? ¿Ah? Bueno, estamos yendo por el otro. ¿Qué te ha costado? Ahora se lo va a hacer con un videíto aquí de anónimos, el cual ha desmacarado toda la cosa que está haciendo Nicolás Maduro y toda la falsedad que hay dentro del régimen y todos los negocios sucios. Vamos a escuchar este videíto que está detallado claramente, paso por paso. Hay que escucharlo este videíto bien. 4. Máximo Kirchner, partido político, frente de todos. Posición, diputado nacional y líder de la cámpora. Conexiones, Máximo Kirchner. Hijo de Néstor y Cristina Kirchner, ha mantenido la línea de su familia en apoyo a los gobiernos de Chávez y Maduro. Como líder de la cámpora, una agrupación política juvenil de gran influencia dentro del kirchnerismo, ha mostrado simpatía por el régimen venezolano. 5. Partido político, partido político, partido justicialista, PJ, barra diagonal frente de todos, FDT. Posición, ministro de defensa de Argentina. Conexiones, como exministro de relaciones exteriores durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Tallana mantuvo relaciones diplomáticas estrechas con Venezuela. Ha sido un defensor del derecho de Venezuela a la autodeterminación sin injerencias extranjeras, alineándose con las posiciones del chavismo. 6. Agustín Rossi. Partido político, partido justicialista, PJ, barra diagonal frente de todos, FDT. Posición, exministro de defensa y actual jefe de gabinete de ministros. Conexiones, Rossi ha expresado en diversas ocasiones su apoyo al gobierno de Venezuela, defendiendo la postura de no intervención en asuntos internos y ha sido parte del ala del frente de todos que sostiene una postura menos crítica hacia el régimen de Maduro. 7. Andrés Larroque. Partido político, frente de todos, FDT. Posición, ministro de desarrollo de la comunidad de la provincia de Buenos Aires y miembro de la Cámpora. Conexiones, Larroque ha manifestado su apoyo al chavismo y ha participado en actos en favor del gobierno venezolano, manteniendo una postura alineada con la política exterior que defiende el régimen de Maduro. 8. Óscar Parrilli. Partido político, frente de todos, FDT. Posición, senador nacional. Conexiones, exsecretario general de la presidencia durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Parrilli es un cercano aliado de la familia Kirchner y ha defendido abiertamente al gobierno de Maduro, criticando las sanciones internacionales impuestas a Venezuela. 9. Héctor Timerman, fallecido. Partido político, partido justicialista, PJ. Posición, exministro de relaciones exteriores. Conexiones, durante su gestión como canciller, Timerman promovió la defensa de Venezuela en foros internacionales, apoyando la postura de no intervención en los asuntos internos del país y manteniendo lazos cercanos con el régimen de Chávez y Maduro. 10. Juan Grabois. Partido político, Frente Patria Grande barra diagonal Frente de Todos, FDT. Posición, dirigente social y político. Conexiones, Grabois, un líder social influyente y aliado del Frente de Todos, ha expresado en varias ocasiones su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro, defendiendo la legitimidad del régimen venezolano y condenando lo que considera injerencia extranjera en Venezuela.